arroba polsauriorex me puedes ayudar con la mano de mi dibujo esa es tu mano de referencia borrarla tantito, tantito, tantito para que no se vea como que estoy calcando más que nada pues mira, se supone que la mano tiene que ser del tamaño de tu cara y la cara si la tiene más grande, entonces tu mano se tendría que hacer un poquito así mira, a ver donde estoy o sea, se supone que la mano queda así se supone así entonces por lo que veo el brazo el brazo vamos a ver si esto está aquí está raro así digamos que acá está el cuello la posición está compleja la posición eh ya te debería salir tu bracito aquí así así digamos que tu mano tendría que estar hasta acá normal pero pues para hacer la pose que quieres hacer ay me salió un dedo como de salchicha no te apures si es lo que más más batalla pero dibujas muy bien el dedito le haces como muy bien la uñita es que no está complicado, está complicado a ver otra canción, otra canción vamos a poner la primera que vea el google docs pues escoges tu plantilla de color o la temática vamos a dibujar primero toda la mano ok entonces aquí vamos a sacar un dedito que es este que va para acá y por lo que veo la mano está abierta entonces vamos a abrir esto un poco más vamos a dejar este dedo este otro dedo aquí y este último es el que está doblado que es el que el que lo dificulta podría ser que desde el principio esté así saliendo y aquí baja un poquito más van a necesito hacer la goma súper pequeña a ver cómo está la mano ajá la m por aquí cogemos también esto muy largo muchas veces lo que yo hago para practicar o sea no siento que está bien a ver voy a hacerla como que la pose es que acá en la referencia tiene tiene la mano un poco el dedo más hacia afuera voy a dibujar voy a dibujar mi mano así como la estoy viendo es que entre más pequeño hagas el dibujo más complicado va a ser este hacer este tipo de detalles tendrías que hacer a lo mejor mucho mucho zoom para que se pueda notar lo que quieres hacer y acaba la parte del dedo que está es como que lo más complicado aguante estoy en modo concentrancia como que un poquito hacia adelante aquí está una falange aquí está una coyuntura y esto se achica porque como que está es que mi mano está toda chute rara esta es la otra coyuntura y aquí se hace redondito 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 aquí está una uña pues es que casi nadie de facebook venía igual a lo mejor sí tendría que hacerlo y aquí ya podemos empezar a corregir porque esta parte del dedo se ve muy fea lo sacamos un poquito más lo hacemos un poquito más largo si es que está complicada la la pose yo igual fallaba mucho con todo esto y en la es como si quisiera hacer como magia como Scarlet Witch Scarlet Witch este pero sí practica mucho con tu propia mano o sea ponte la enfrente y con eso con eso empieza a dibujar es un buen ejercicio igual con tus pies o sea agarra tus pies o cuando estés en la calle dibuja más pies a ver por ejemplo amor me prestas tu piecito de modelo a ver así vamos a empezar con la forma básica las palanjas de los deditos o sea ahí ya tenemos una parte principal de esto ahora los dedos pues hacemos lo mismo que cuando hacemos las manitas hacemos la división y vamos sacando dedito por dedito uno dos tres cuatro y cinco ya si me si quiero poner más detalle pues ya me acerco mucho más ya empiezo a hacer las intersecciones de cada dedito y lo que les había dicho la otra vez pues luces y sombras va a hacer todo el trabajo entonces vamos a poner voy a poner la luz como está aquí esto es un poquito más oscuro igual esto es un poquito más oscuro entonces vamos a ponerle un poquito más oscuro las piernas las piernas es un tema complicado como tal las piernas tienen que ser rectas y eso si me lo dijo un doctor cuando recién nació nuestra hija pues íbamos demasiado pediatra pues porque queríamos saber cómo andaba la salud y el doctor nos dijo es que bueno teníamos la preocupación de que como que caminar a chueco pero no caminar a chueco es la parte de desarrollo de las piernas digamos que esta es la rodilla la parte del muslo la parte del muslo casi siempre va a estar bien pero ya después se supone que todo tiene que bajar hacia arriba a veces es que la pierna hay veces que la pierna pues hace una curvatura rara ya sea así que es porque el hueso en verdad se deforma un poco o hacia adentro pero pero pues si este pues es cuestión del personaje si tu personaje digamos que a lo mejor le vas a poner en historia que una de sus dificultades es que este nació con una piernita chuequita pues ya lo puedes hacer uso de ahí que después se la mochen o que evoluciono o que aprenda a usar lo que sea mira a ver déjame ir por el libro super libro de anatomía listo libro de anatomía vamos a buscar la parte de las piernas brazos 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 piernas ok vamos a ver si me sale así a la primera aquí en el libro nos marca este la forma ósea que es la pelvis ay wey porque no se ve ajá es el hueso de la pelvis aquí aquí como nada más nos pone una pierna pues nos pone solo la mitad del hueso esa es pelvis es el hueso de la pelvis ok de ahí vamos a ir con ahí ahora no tiene nombres el fémur vamos a poner el fémur que el fémur se conecta por aquí y si baja completamente recto y si baja completamente recto y si baja completamente recto y me estoy quedando sin espacio es un poco más chico de aquí va el otro hueso que igual se conecta a la rodilla ahí pero este hueso se divide en dos que es la tibia aquí viene la otra unión que es digamos que sería como la parte del chamurrito en donde baja hasta nuestro tobillo nuestro tobillo por afuera y esto es por adentro y bueno se conecta ya el pie como tal pone aquí los huesitos porque pues todo se conecta desde hasta atrás y es pura carnita lo que lo agarra parecen como como garritas aunque también no lo estoy haciendo con tanto detalle entonces a eso es a lo que nos referíamos la pierna si es completamente recta lo que algunos tienen es que de repente tienen el hueso pues ahora sí que un poco deforme un poco chueco y así te preocupa mucho pues en cuanto a es muy fácil que te lo arreglen ya sea con plantillas o caminando dicen que caminar descalzo ayuda mucho a todo esto ahora vamos a ver un ejemplo pero con la pierna con carnita con el músculo parte del glúteo la cadera también aquí en el libro nos marca donde están los nervios pues todo se conecta hasta aquí abajito de aquí nuestra rodilla está súper cubierta de de músculo tiene mucha carnita que es lo que amortigua el golpe y el el trozo de carne se va a pegar directamente al fémur al fémur no a la tibia una parte va a estar agarrando por aquí adentro que era lo que estamos viendo en el otro dibujo o sea la carne se va a pegar directamente en este hueso que es esta parte de aquí pero pues se va a complementar con músculo que va a abrazar pues la parte del hueso de atrás que era como algo así y aparte pues va reforzado por acá atrás con un poco de más músculo que este si es el chamurrito chamurrito como los cochinitos el piecito que lo está poniendo como si estuviera de puntitas que eso lo hacen para que el músculo se remarque más y pues se puede hacer este tipo de ejercicios ya ya quieres que lo cheque no quieres esperar o quieres este una revisión de algo traes duda una revisión va vamos a checarlo rápido ok vamos a hacer un lado el super libro de anatomía artística ok primero no hay no hay como que aquí está raro como que se va de frente mira como que quiere hacer el paso este de Michael Jackson cuando se para todo así de frente ok aprovechen esto porque así los voy a medir ese día ok vamos a poner un color color rojo de la muerte tobillo rodilla cadera codos hombro cuello cabeza pues mira ahorita podría decirse que va bien podría ser no es ya para tanto este para la hoja de giro no no hagan esto este el personaje con los brazos hacia abajo porque eso permite para que ustedes lo puedan hacer mejor ok vamos a empezar con este no voy a calificar como está el diseño o sea me voy a basar en el que está de frente para los que hacen a los lados claro eso se ayuda mucho o sea como tengo percepción si lo hiciste bien aquí te falló un poquito en los pies aquí te falló en lo largo porque aquí pues si se ve un poquito más largo pero a ver digamos que tu esqueleto está aquí rodillas el torso es el que está grande pero mira eso puede ser justificado con el diseño la historia lo que sea bien esto si pues está raro porque mira cuánto tiene del brazo bien poquito eso no está bien dejas muy poco espacio en esto que a lo mejor aquí es donde afecta que la proporción esté muy justa de aquí normalmente la mano tiene que llegar hasta allá abajo como a mitad de la pierna aquí bracito si solo manito derecha cuando estás haciendo perspectiva una pierna tiene que dar un poquito arriba no es porque estás viéndolo de lado estás viéndolo tres cuartos entonces un tobillo queda ahí y el otro queda un pelito más arriba aproximadamente así aquí estaría un codito otro codito y la manita aquí de este lado pues lo mismo que te decía aquí arriba aquí arriba y la otra manita estaría aquí ahora en esto repetiste dos veces la posición de tres cuartos o sea ocupamos que sea posición de frente tres cuartos y completamente de perfil en este caso tendría que ser más cerrada porque así puedo ver qué tan ancho está siendo tu personaje si lo vemos de perfil acabo de ver que me veo nada más la mitad porque no me dicen aquí lo que se suele hacer es que el brazo se dibuja afuera para que no interfiera con esto así es como debería de ser bueno aquí tu piecito sí así debería ser tu personaje obviamente tendría que ser vestido o sea referente a que tenga la ropa y la piel de tu personaje pero así me permitiría ver todo ya un adicional podría ser que me repitas esta pero al revés o sea por atrás pero pues digamos que ese es un extra bueno de hecho la extra era esta la tres cuartos la que sí es es la de atrás es perfil no es de frente perfil y atrás y el extra tres cuartos sí sí eso es es quiero de personaje porque eso cuando vas a hacer una animación y vas a presentar a tus personajes tienes que hacer esto o sea esto no no es solo si vas a hacer solo animación o cualquier historia o sea tú tienes que presentar a tu personaje de vista de todos lados si tiene herramientas que en este caso se les dice props igual tienes que hacer el diseño del prop y un giro de cada lado de la herramienta del arma lo que sea para que así los demás ilustradores tengan esta referencia y sepan dónde va cada elemento y se pueda respetar la esencia del personaje porque si no cada quien haría lo que quiere y cada dibujo sería diferente porque nadie está siguiendo un canon a ver quiero hacer otro ejercicio de manos estoy agarrando un desarmador y este vamos a dibujarlo bueno lo voy a dibujar así como lo estoy viendo de mi mano no lo voy a dibujar no lo voy a dibujar desarmador me quedé con la expediente ahorita de los dibujos de manos y pues es lo que les digo que yo solía hacer así muchos dibujos de manos es para que tratar de que me salieran pero hace muchísimo que no hago uno y este por eso está quedando como medio chueco raro como que mano de de nuco que es lo que te recomiendo hacer es que lo mejor que puedes hacer es practicar y tener referencias o sea si eso es lo mejor que se puede hacer a la hora de dibujar sí o sí dibujar todo el tiempo todo lo que puedas todo lo que veas ahora vamos a dibujar el aro de luz una cosita por aquí arriba donde se sostiene el celular como cable lleva ahí raro está sostenido por una esfera a eso se le llama sketch y es lo que tienes que hacer muy seguido cada que puedas échate un dibujo de lo primero que veas lo primerito que veas ahora voy a dibujar ahora el brazo el brazo del micrófono a ver voy a checar vamos a checar el discord este pues si se ve un poco más natural el dibujo se ve más natural la pose un poco a lo mejor si tendrías que hacerlo un poquito un poquito de la línea esta para que se vea que está doblado porque de lo contrario pues si se ve como que el dedo va súper chueco o que se le está pasando algo ahí y tú dices oh no pues así de entrada algo así súper sutil tal vez tal vez si recortar un poco el dedo como hasta acá no es cierto no de eso si está bien ahora este pone un poco así esto así ese se fue muy largo es que tiene que verse que hay un dedo atrás de otro porque así así nada más tienen como tentáculos que están si a tu dibujo le falta más anatomía pero es que se puede justificar mucho a la hora de hacer un proyecto que a lo mejor se vea muy tosco pero pues todos tus personajes tendrían que ser así como robustitos si nada más es ese pequeño detalle errado que hay que ponerles como pequeñas divisiones para que se vea que un dedo se separa de otro y que no están todos salidos y es que casi yo le hago esto se ven dedos muy largos se ve raro incluso hasta esto o la misma sombra podría ser otra cosa esto parece que se tronó la mano digamos que esto está esto está aquí parece que si se le está saliendo mucho o sea si se nota que va de repente muy rígido y clac digamos que podría ser algo así o sea en general si va bien tiene buen buen diseño o sea estás armándolo bien acá otra recomendación y es porque me acabo de dar cuenta es que aquí esto parece que son sus huesos completamente o sea pareciera como que su torso va a ir hasta aquí así o sea o es muy delgada y si el diseño lo es así pues adelante ajá pero si las arrugas siempre van hasta el final o sea primero trata de dibujar el cuerpo y ya después lo vistas para que sepas como que tanto hay que expandirse con la ropa si este es que los pliegos estos parecen los huesos de las costillas o sea no se ve tanto como la arruga lo que tienes que hacer es primero dibujar el cuerpo o sea es a lo mejor la parte interesante del dibujo pero tienes que cuando no conoces el cuerpo humano bien y las proporciones tienes que dibujar el cuerpo completamente digamos desnudo y después lo vistes si estos estos pliegues la ropa parecen las costillas como si tuviera las costillas muy salidas entonces está extraño pero pues ya es cuestión más anatómica en cuanto al dibujo y recomendación la ropa trata de hacerla como hasta el final si eso te va a ayudar también mucho porque mira otro ejemplo es que aquí este hombro está muy adelantado está muy hacia allá ok y aquí este hombro también está muy arriba y debería ser un poquito más atrás porque lo que estás haciendo es hacer un giro o sea tu personaje parece como que está este levantando el pecho y girando así entonces si hay que hay que ver qué onda con esto a lo mejor girarlo más o acomodarlo más igual esto aplicaría para el busto el busto también se tendría que girar un poco dependiendo de cómo es la dinámica algo que hacíamos al principio que les expliqué a Maxiano al principio es que existe algo que se llama línea de acción y al principio te ayuda mucho para comenzar a dibujar digamos aquí yo puedo ver que tu línea de acción puede ir como por ese trabo algo así por eso tu personaje está viendo hacia allá está viendo hacia allá un poco y el cuerpo está haciendo un giro un poquito hacia allá aquí pues ya depende de cómo lo quieras hacer que tenga la pierna un poco más arriba y la vaya bajando esta vaya así y así no sé algo así este todo es importante porque este como no todos tienen a lo mejor el mismo nivel de dibujo ni de narración se van a calificar de todo de todo eso está hablando con Tai y este lo que los rubros que se van a calificar son espérame que le pasé la foto es que si bueno si les voy a decir porque para que se pongan trucha uno proporciones que tenga buena proporción el personaje dos el diseño que tenga muy buen diseño tres la esencia o sea que lo que narren lo que tengan en su dibujo lo que tengan en su escrito lo expresa al 100 el dibujo porque pues si no pues que sentido y dinamismo esta aplica para la ilustración que tan dinámico lo pueden hacer que no sea solo como que está parado o sentado a menos que el personaje sea muy serio y que se note la tristeza ahí entonces el dinamismo se va a cambiar por la atmósfera que está transfiriendo este personaje ahora en el escrito lo que se va a calificar es la presentación como lo presentan que haya equilibrio en el personaje que ni esté muy top de habilidades ni muy abajo en cuanto carencias o sea tiene que verse como algo real no como lo ves es que es el prota porque esos son los personajes más aburridos porque esperas que obviamente va a ganar este personaje nos tiene que hacer pensar que la tiene difícil y el 5 son las inconsistencias ver cuantas veces se equivocan o se contradicen en lo que escriben todo esto se va a calificar y se va a promediar se va a calificar del 1 al 10 y después todo como en la escuela se va a sacar el promedio para ver cuál es el que tiene la calificación más alta este mira no te compliques tanto por la trama si queremos leerla Tai y yo lo demás o sea todo lo que escribiste se escucha muy interesante igual este no va todo lo que escribió se escuchaba muy bien y si queremos saber más de lo que de la historia que están pensando pero este como tal no se va a calificar todo o sea es solo como nos lo presentan y como lo llevan a cabo como van chicos ocupan otra este otra cosa Tai va a calificar como si él fuera bueno obviamente como consumidor pero yo voy a calificar como director productor de 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 arte yo voy a calificar pesado o sea obviamente conforme a las capacidades que sé que cada quien tiene y por eso mismo como sé que cada uno tiene un límite de hacer cosas en base a eso es como voy a a calificar les si digamos que yo seré el juez de hierro y Tai va a ser como el papá consentidor a lo mejor después o ya conforme las vayan siguiendo subiendo y si tienen tiempo chequenlas pero este a la hora de criticar pues que no sea una crítica destructiva que sea más que nada constructiva si vas a decir algo malo aporta a lo mejor como lo podrías solucionar según tú entender sí porque la idea no es empezarnos a decir cosas feas y que ya no tengamos ganas de dibujar ni de escribir porque lo que queremos es alentar la creatividad no destruirla ah y con lo que no es hago stream, va a ser de lo que estoy haciendo, porque últimamente estoy haciendo muchas ilustraciones entonces pues va a ser más yo trabajando ahí ya ustedes tendrán que sacar la mayor parte de la plática, porque si me distraigo mucho, pues no quiero que me regañen no, está bien bueno, si el deadline lo fallaron pero, pues todos tienen otras actividades, todos tienen más cosas que hacer, tú trabajas no va a estar en la escuela, tienen tareas entonces, tampoco hay que ser como que tan estrictos en eso, y yo entiendo que cada quien tiene sus rollos, y agradezco que de repente me den de su tiempo y quieran practicar aquí el dibujo conmigo, entonces tampoco crean que voy a destruirlos pues ahora sí chavos, yo me voy porque me siento mal, me quiero acostar un ratito no, no un ratito, ya toda la noche descansen sigan practicando si tienen dudas, ahí me avisan nos vemos en otro directo los quiero mucho bye, nos vemos en el próximo respawn